Llega el fin del mundo, te consuela que te mueres tú, ¿no? Pero también se mueren los demás, ¿te consuela que se mueran los demás? Hombre, si te va tú, ¿no? Si me voy yo. Si me voy yo, ¿qué voy a esperar yo de los demás? O que vayan todos pa'lante conmigo. Es que la pregunta que me has hecho... Hombre, todos pa'lante, todos pa'lante. Si me muero yo. Yo no duermo. Tú no, tú no te mientes. Yo no duermo porque, ¿cómo, cómo, cómo? Es que no duermo si yo. Es que no duermo si yo, que tengo mis manos que ron. Que ron que no me deja dormir. Me tengo que acostar dos horas antes pa'lante. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pero que lo que no duermo yo es pensando, pensando en cómo será el fin del mundo. No, no pienso en eso. Que no, que yo, que duro un poquito más. Eso es muy aprehensivo. ¿Cómo será el fin del mundo? Se abre la tierra en Nostra Gata. Se abre la tierra ahí. Se abre la tierra. Se abre la tierra. ¿Me lo está poniendo peor? Claro. Pero tú estás preparado para el fin del mundo. ¿Otra vez? Me está metiendo miedo, ¿es tú? No, pero... Con el fin del mundo, el fin del mundo. Coño, déjalo. Vamos, vamos a llegar a la primavera. No, pero... No, no. ¡Gracias!